En un vecindario plagado de crimen en lo profundo del corazón de Brasil, una joven llamada Flor de Lis salió adelante y se convirtió en una cantante, una opulenta pastora de seis mega iglesias y una política, pero no antes de convertirse en madre de 55 niños. Pasó de predicar en las calles a dirigir audiencias con celebridades y políticos de alto rango. La superestrella de Brasil contó una historia de amor y redención y prometió servir a la gente. Ella publicaba diariamente para su millón de seguidores en Instagram que fue elegida por Dios, pero detrás de esta santa mujer había una vida de escándalo, corrupción, extrañas aventuras amorosas y una investigación de asesinato. Esta es la historia de cómo el imperio evangélico de una mujer poderosa una vez aclamada como la madre de la nación se derrumbó. Flor de Lis dos Santos de Sousa nació el 5 de febrero de 1961 en Brasil. Su padre era un artista y músico, mientras que su madre dirigía una guardería cuidando a niños de la comunidad en su casa. Pero esta no era una crianza común de clase media. La familia vivía en una de las más grandes favelas en Río de Janeiro. Si alguna vez has visto una película situada en Río y te has maravillado con los colores brillantes de los edificios irregulares construidas en las altas montañas, esas son las favelas. Mientras que a lo lejos pueden parecer exóticas, para aquellos viviendo en ellas son todo menos eso. Las favelas son lo que los pobres llaman hogar. Muchos de los edificios están construidos de manera precaria en cimientos instalados por primera vez en 1940. Sin mantenimiento y con años de construcción ilegal, los edificios son propensos a colapsar. Dado que el agua segura para el consumo y los sistemas de alcantarillado efectivos son escasos, los residentes de las favelas enfrentan infecciones incontrolables y saneamiento muy deficiente. A pesar de estos problemas, más de 11 millones de ciudadanos de Brasil llaman a una favela su hogar. Mientras Flor de Lis crecía, muchos residentes de su favela luchaban para encontrar trabajo y vivían con unos cuantos cuantos dólares al día. Aún así, la comunidad era muy unida y las familias se apoyaban entre ellas como mejor podían. Muchos vecindarios formaron asociaciones de vecinos conocidas como asociaciones de moradores, y estas organizaciones les dieron a los residentes un foro para exponer problemas los cuales luego se llevarían ante gobiernos locales con la esperanza de mejorar las condiciones para aquellos que viven ahí. Si bien la formación de estos grupos logró que se establecieran centros médicos, estos llegaron rápidamente a su máxima capacidad cuando sustancias ilegales invadieron las favelas en 1960. En ese entonces, Brasil estaba pasando por un periodo de gran inestabilidad política, con el crimen en aumento y un flujo aparentemente imparable de sustancias ilegales a través de la comunidad. Las favelas se habían convertido en focos de actividades ilegales. Como muchas otras, la familia de Flor de Lis quedó atrapada en el medio. Fue alrededor de ese entonces que los misioneros y aquellos que esparcían un mensaje de esperanza a través de la religión comenzaron a visitar las favelas con más frecuencia. En este lugar de profunda inestabilidad y escasez, los predicadores pentecostales encontraron una audiencia entusiasta dispuesta a creer en cualquier cosa que prometiera un escape de sus desafíos diarios. En poco tiempo, el señor y la señora dos santos se convirtieron, y su familia se unió a una iglesia pentecostal conocida globalmente como Asambleas de Dios, una de las organizaciones pentecostales más grandes del mundo. La familia tomó su fe muy en serio, y el padre de Flor de Lis comenzó a organizar grupos de oración en su casa. Hizo su misión el compartir la palabra del pentecostalismo con cualquiera que conociera. La fe pentecostal es una forma de cristianismo carismático. Los pentecostales creen que una persona puede ser médicamente curada solamente con fe, y que los humanos que han sido bautizados con lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo, pueden recibir dones sobrenaturales, tal como la habilidad para sanar a alguien más. También creen en hablar en lenguas. Es un don más que los pentecostales creen que reciben del Espíritu Santo de su Dios. Los pentecostales creen que una vez que has sido bautizado y este Espíritu Santo reside dentro de ti, puedes salir al mundo y usar este poder milagroso para sanar a otros, profetizar sobre otros, y convertir a cualquier con el que tengas contacto. De niña, Flor de Lis creía presenciar este poder una y otra vez cuando iba a los servicios de la iglesia con sus padres. Durante estos servicios religiosos, ella observó a la congregación cantar con entusiasmo, bailar y hablar en lenguas. Flor de Lis amaba cantar y estaba feliz de unirse a ellos. Ella era una cantante talentosa y regularmente era invitada al frente de la iglesia para liderar la alabanza. Cuando llegó a la adolescencia, Flor de Lis siguió los pasos de su padre y comenzó a organizar grupos de oración por sí sola. Pero no se iba a conformar con predicarle solamente a las personas que ya conocía. Flor de Lis quería salvar tanta gente como pudiera. Incluso desde esa temprana edad, Flor de Lis creía que estaba destinada a más, mucho más, y este sentido de autoimportancia se convertiría en un tema recurrente a lo largo de su vida. Impulsada por su propósito superior, Flor de Lis comenzó a evangelizar en las calles de las favelas con facilidad. A pesar de su corta edad y diminuta estatura, Flor de Lis se aventuró dentro de la parte más peligrosa de las empresas criminales dirigidas en el área local. Ella se acercaría con confianza a criminales conocidos y les predicaría sobre su potencial de redención y salvación a través de su Dios, y de alguna manera estas personas la escuchaban. Sus palabras apasionadas convencían hasta a los criminales más duros de convertirse a la iglesia y, por último, a la misma Flor de Lis. A la edad de 14, la fe de Flor de Lis fue puesta a prueba de la manera más brutal cuando su padre y su hermano murieron en un accidente automovilístico. Flor de Lis y su madre se quedaron solas tratando de encontrar cómo salir adelante. Pero lejos de disuadirla de sus creencias, esas muertes parecieron solidificar la espiritualidad de Flor de Lis. Le rogó a su madre que la ayudara, y juntas consiguieron rentar una pequeña tienda donde comenzaron a organizar sermones para los creyentes que Flor de Lis había convertido en las calles. Flor de Lis era una líder apasionada. Muchas encontraban hermosa su voz. Era un bálsamo calmante para los almas dañadas que asistían a sus sermones. Los seguidores de Flor de Lis aumentaron rápidamente, así como su sentido de sí misma. Mientras que estaba totalmente dedicada a su iglesia, Flor de Lis también tenía que llegar al fin de mes. Siguió los pasos de su madre y comenzó a trabajar como maestra de kinder, una vez más rodeada de niños como había estado toda su vida. En sus 20, se casó con un hombre, aunque no se sabe mucho de él, y juntos tuvieron tres hijos. Pero para cuando Flor de Lis tenía 30, el esposo había desaparecido, y Flor de Lis estaba creando a los niños sola. Durante el día, dirigía a la guardería junto a su madre y cuidaba a los niños, y los fines de semana continuaba atendiendo su congregación. Para entonces, sus sermones se enfocaban principalmente en ella misma, y en las visiones que afirmaba que recibía de su Dios. Debido al incremento del crimen en las favelas del río, Flor de Lis una vez más se sintió obligada a actuar. Formó un grupo de discípulos quienes la siguieron a los callejones oscuros después de medianoche, con la esperanza de traer adolescentes y criminales perdidos a la luz. Sorpresivamente, sus tácticas funcionaron. Una vez más, desarmó a criminales duros con su carisma y promesas de redención. Después, Flor de Lis compartió sus hazañas con su congregación con el fin de exaltarse más a sí misma. Les contó cómo una noche en esos oscuros callejones se topó cara a cara con un traficante de alto rango. El hombre estaba con un grupo de sus seguidores armados, y rápidamente rodearon a Flor de Lis mientras se acercaba. A pesar de estar a merced de un grupo de estos peligrosos hombres, pero queriendo pasar, Flor de Lis les dijo, y cito, Si mi Dios quiere, Él te convertirá en un leproso ahora mismo. Tu nariz se caerá, y no hay nada que puedas hacer. Fin de la cita. En respuesta a su proclamación, los hombres retrocedieron y la dejaron pasar. Fue una historia inspiradora, y funcionó para atraer a más discípulos a su órbita. Para ese entonces, había rumores de que Flor de Lis era una profeta o una santa enviada directamente a Río para salvar a aquellos que habían sido abandonados por la sociedad. Flor de Lis nunca negó los rumores de su santidad. ¿Y qué hace cualquier buen santo cuando está rodeado de tal pobreza y desesperación? Salvan a los niños, por supuesto. Flor de Lis abrió su hogar a los niños de las favelas y comenzó a adoptarlos a diestras y siniestra. Había solo un problema con sus esfuerzos santos. Los niños que llevaba a su casa no fueron abandonados, ni eran niños sin hogar. Ni siquiera habían huido de casa. De hecho, ella dejaba quedarse a cualquier niño que quisiera venir a su casa. No tenía reglas ni límites, y las adopciones no estaban ni cerca de ser formales. Por supuesto, se corrió la voz con los demás niños acerca de que tan buenas eran las cosas en la casa de Flor de Lis, y como resultado, simplemente desaparecieron de sus familias, mudándose a su casa. Pero esos detalles eran una mera distracción de lo importante, según Flor de Lis. Para extranjeros y para su congregación, ella era una salvadora que estaba rescatando niños de sus ambientes disfuncionales y proporcionando estabilidad y oportunidades de otra manera nunca hubieran tenido. Ellos verdaderamente creían que ella estaba empoderada por la autoridad de su Dios, y por lo tanto podía hacer cualquier cosa que se le guiara a hacer en su nombre. Pero es lo que vino después lo que realmente debió perturbar a los seguidores devotos de Flor de Lis. Para el momento en el que Flor de Lis abrió sus puertas a los niños del vecindario estaba en sus 30. Los niños que ocupaban su hogar iban desde la edad de la escuela secundaria hasta la adolescencia. Anderson Docarmo tenía 15 años cuando se cruzó con Flor de Lis. Cuando se mudó por primera vez a su casa, empezó a salir con su hija adolescente, pero no les tomó mucho tiempo a los otros niños darse cuenta de que Anderson era el favorito de Flor de Lis. Parecía que recibía atención especial desde el principio. Durante los siguientes años, Flor de Lis y el joven se volvieron más unidos. Cualquiera que fuera el periodo de tiempo del romance para cuando Anderson tenía 19 años, ambos se casaron. Su diferencia de edad de 16 años no fue de importancia para ninguno de ellos. Flor de Lis negó manipular a su hijo adoptivo y exnovio de su hija y juró a todos que nada pasó con Anderson hasta que cumplió los 18 años. En lugar de ralentizar las cosas para Flor de Lis, el matrimonio pareció impulsar las cosas. Ella ya tenía cinco hijos adoptivos y sus tres hijos biológicos viviendo con ella y su esposo de manera permanente. Pero tras predicar en la estación central de trenes de río y escuchar sobre un grupo de niños que fueron impactados por una masacre reciente, Flor de Lis vio otra oportunidad de avanzar en su santa reptación. La estación central de trenes de río es un centro tanto de transporte como de brasileños sin hogar, echados incluso de las favelas por la sobrepoblación. En febrero de 1994, Flor de Lis estaba dando un sermón habitual sobre salvación a través de Cristo cuando la abordó una mujer que tenía una confesión que hacer. Acababa de abandonar a su bebé recién nacida en un terreno baldío y le rogó a Flor de Lis que la encontrara y la adoptara. Flor de Lis asedió y cuando encontraron a la bebé justo donde la madre la había dejado, ella regresó a su casa con la recién nacida en brazos. Días más tarde, la misma mujer apareció en casa de Flor de Lis. Junto a ella habían más niños que necesitaban salvación, 37 niños para ser exactos, incluidos 14 infantes. La mujer le dijo que todos los niños fueron víctimas de un reciente ataque en el que oficiales corruptos asesinaron a sus padres y cuidadores, dejándolos sin ningún medio para sobrevivir. Flor de Lis ya tenía ocho niños y ella y su esposa vivían en un apartamento de dos recámaras. Pero sin importarles los detalles, Flor de Lis y Anderson accedieron a acogerlos. Seguramente no hay cosa más glorificante que salvar a tantos niños traumatizados de las calles de río donde podrían morir de hambre, ser asesinados o perderse en la violencia. Flor de Lis le dijo a su congregación, cito, Una mañana desperté por un gran bulicio en mi hogar. Cuando mi esposo y yo abrimos la puerta, quedamos pasmados. Había 37 niños y adolescentes que huían de una matanza en la central de Brasil. Así es como mi historia con las adopciones comenzó. Fin de la cita. Declaró sus buenas acciones por todos lados y en cuestión de semanas, rindió frutos. Los medios locales e internacionales contaron su historia y Flor de Lis pasó de ser una predicadora local a una sensación santa internacional. Todos los días Flor de Lis atendía llamadas de los medios queriéndola entrevistar sobre su increíble historia. Por supuesto, Flor de Lis les abrió su puerta a todos ellos. Es lo que descubrirían como parte de su reportaje lo que revelaría un perturbador lado oscuro de la justa predicadora. Poco a poco, entrevista por entrevista, se volvió claro para los periodistas que Flor de Lis no tenía los medios para mantener a tantos niños. Mientras que su reputación le daba cierto estatus en la favela, eso no pagaba las cuentas. Entonces, ¿cómo estaba alimentando a tantas bocas? Siendo honesto, los niños comían lo que encontraban. Ella enviaba a los niños en búsqueda de comida a las calles de río, a buscar en basureros detrás de restaurantes y en áreas más exclusivas. Lo que encontraban en los basureros era su comida. Y luego estaba el dato perturbador de que ninguna adoptación formal de ninguno de los niños había tenido lugar. Cuando estos hechos fueron publicados, llamaron la atención de los oficiales de la ciudad y trabajadores de protección infantil. Un juez la acusó de albergar niños menores de edad y demandó que se presentara para una audiencia en la corte. En vez de enfrentar las consecuencias de sus acciones, Flor de Lis tomó un enfoque completamente diferente. Ella reunió a todos los niños en un autobús y se fue a esconder, aunque eligió un lugar a 25 minutos de la favela que dejó. Cuando llegó, fue cuestionado por pandilleros locales quienes le demandaron que les dijera por qué estaba ahí con tantos niños. Usando el mismo carisma y facilidad de palabras que convirtió a tantos criminales antes, les contó a los hombres su historia y los conmovió. Tanto que, de hecho, estos pandilleros terminaron colaborando con el presidente de la asociación comunitaria para encontrar alojamiento donde ella pudiera ir a esconderse con todos los niños. Pero el esconder hizo poco por minimizar la tormenta que se levantaba en contra de Flor de Lis. Su reputación estaba dañada con rumores de que había sido arrestada y puesta en juicio por secuestro de niños. No tenía más opción que hacer una aparición con la esperanza de cambiar la historia a su favor. Anunció que daría una conferencia de prensa para compartir su lado de la historia. Como había predicho, las cámaras y estaciones de noticias pelearon por un lugar para escuchar lo que ella tenía que decir. Tomó su lugar en el podio mientras que se le gritaban preguntas y con confianza anunció que iba a reunirse con una persona de las Naciones Unidas y enfrentar al juez que le había acusado de albergar niños menores de edad y demandando su arresto. Su declaración pareció apaciguar a los medios, especialmente cuando cumplió su promesa. Entonces algo extraño ocurrió. Viendo el apoyo de los medios a Flor de Lis, los oficiales que anteriormente denunciaron sus acciones y se preocuparon por los niños que no habían sido oficialmente adoptados, cambiaron de opinión y comenzaron a apoyarla. Flor de Lis fue aclamada como una heroína por salvar a tantos niños y sus partidarios tomaron acción para encontrar una organización la cual la ayudaría a adoptar legalmente a los niños. Después de adoptar a unos cuantos más, Flor de Lis ahora sería llamada madre por 55 niños, para ser exactos. Los elogios y apoyo a Flor de Lis continuaron y dos empresarios le proporcionaron una casa completamente amuevelada en el lado occidental del río, donde podría vivir con todos los niños. Tenía una cochera grande que Flor de Lis y Anderson decidieron convertir en una nueva iglesia. Anderson lideraba los sermones mientras que Flor de Lis cantaba. El diezmo también era exigido, ya que las creencias pentecostales establecen que los miembros deben diezmar regularmente para poder entrar a las puertas del cielo. Organizar servicios privados se volvió muy lucrativo para la pareja. En efecto, la publicidad negativa se había vuelto una experiencia extremadamente positiva para la familia. Con el dinero del diezmo de los miembros fluyendo, ahorraron lo suficiente para construir su propia iglesia en una estación de autobuses abandonada, la cual ella llamó la ciudad de Fuego. Gracias a la reputación de Flor de Lis, la nueva congregación fue un éxito instantáneo con más de 5,000 personas acudiendo a su sermón semanal. Flor de Lis era la estrella del show. Si bien los sermones de Anderson eran sinceros e inspiradores, era el canto de Flor de Lis lo que realmente conmovía los corazones y billeteras de sus seguidores. Pero el dinero del diezmo no era suficiente. Flor de Lis decidió abrir una tienda de regalos al frente de su iglesia en donde podrías comprar tazas con su rostro que incluían frases inspiradoras de su música. Pero Flor de Lis quería aspirar a más. Flor de Lis sentía que el éxito era su destino y en 1998 lanzó su primer álbum de estudio titulado Flor de Lis. Si bien el álbum no consiguió muchas ventas, sí estableció a Flor de Lis como una celebridad legítima y desvió la atención de su cuestionable pasado. En 2002, la anfitriona de Planeta Xuxa le pidió a Flor de Lis aparecer en su programa para un especial del Día de las Madres. Planeta Xuxa era uno de los programas de entrevistas de televisión más populares de Brasil con la anfitriona Xuxa con un rango de celebridades similar al de Oprah y Ellen DeGeneres. Flor de Lis acudió a la grabación con muchos de los niños a su cuidado. Millones vieron cómo Xuxa aclamaba que, cito, Flor de Lis es una verdadera mamá, una mamá especial. Termino la cita. Después le otorgó a Flor de Lis un título por el que sería conocida por muchos años más. Xuxa anunció que Flor de Lis era la madre de la nación. La aparición en el show fue un momento crucial para Flor de Lis. Fue contactada por muchos shows de televisión, políticos y benefactores adinerados. Todos querían ser vistos al lado de la madre de la nación. Uno de estos superfanes era Marco Antonio Ferraz, quien era un cineasta de renombre. Después de visitar las favelas con Flor de Lis y, por supuesto, tomar miles de oportunas fotos de las personas que ella humildemente ayudó en el camino, Marco decidió que ella necesitaba una plataforma propia. Se dispuso a producir una película biográfica de Flor de Lis y el impacto que tuvo en las favelas y, claro, sus muchos hijos adoptivos. Pero la película no solo fue acerca de Flor de Lis. Ella fue la protagonista, interpretándose a ella misma. El resto del elenco eran famosas estrellas de telenovelas, quienes ofrecieron renunciar a su pago e incluso dedicar las ganancias a Flor de Lis y sus hijos. La película fue llamada Flor de Lis, Basta una palabra para mudar, y fue lanzado en el 2009 en el Festival Internacional de Cine de Río. Flor de Lis acogió el estrellato, acudiendo a la alfombra roja con su joven esposo del brazo. Flor de Lis era ahora una estrella de cine. Al igual que con su álbum, la reputación de Flor de Lis no le garantizó ventas y la película fue etiquetada como un fracaso. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que la película solidificó su perfil más adelante y meses más tarde firmó con una agencia de grabación. Durante la siguiente década, lanzó cinco álbumes llenos de canciones de redención y alabanza. Estos álbumes fueron mucho más exitosos que su primer lanzamiento, y al día de hoy sus canciones aún son cantadas en muchas de las iglesias pentecostales de Brasil. Mientras el estrellato de Flor de Lis crecía, abrió cinco secursales más de su iglesia, aumentando exponencialmente el ingreso de diezmos y abriendo la puerta a una nueva horda de gente a la que le podía vender su mercancía. La vida era buena para Flor de Lis y Anderson. Estaban ganando 20 mil dólares al mes a través del diezmo y sus varias fuentes de ingresos, excediendo por mucho el salario promedio de Brasil de solo 500 dólares. La chica de las favelas estaba usando bolsos Chanel, volando en clase ejecutiva y viviendo en una comunidad privada. Pero la vida de Flor de Lis tendría un giro desquiciado y desastroso que muchos podrían decir que fue demasiado extraño para ser cierto. En 2004, antes de que se lanzara la película sobre su vida, Flor de Lis se había postulado sin éxito para ser miembro del ayuntamiento. Ahora con su fama bien establecida, estaba lista para intentarlo de nuevo. En 2016, se postuló para alcaldesa en una ciudad del suroeste de San Gonzalo y una vez más falló en obtener suficientes votos para asegurar la victoria. Así que Flor de Lis pensó para sí. Olvida el gobierno local. Intentaría obtener una posición más alta. Fijó la mirada en el gobierno central y en 2018 postuló su nombre para la Cámara de Diputados en representación de Río de Janeiro. Esta posición se podría considerar el equivalente a ser un gobernador en los Estados Unidos. Flor de Lis tuvo una campaña sólida. Anderson y Flor de Lis estaban haciendo hasta cuatro apariciones al día en el periodo previo a las elecciones. Y esta vez, su reputación dio frutos. Cuatro meses más tarde, Flor de Lis ganó la elección de febrero del 2019 con una victoria arrasadora y prestó juramento. Ese momento declaró, y cito, estaba encantada, feliz, feliz, feliz. Había logrado cosas que nunca hubiera podido imaginar. Dios fue mucho más allá de mis sueños, mucho más lejos. Fin de la cita. Flor de Lis era ahora una cantante, una predicadora y una política. Como en todo lo que hacía, Flor de Lis se disparó en la política. Llegó a volar en aviones privados, hablar sobre legislación importante y, como muchos evangélicos en Brasil, fue una orgullosa partidaria del entonces presidente Bolsonaro. Acompañaba sus publicaciones de Instagram con textos acerca de lo orgullosa que estaba de ayudar a disminuir el crimen en Brasil y la corrupción gubernamental desenfrenada. Pero este éxito duraría poco. Dejando de lado el adoptar 55 niños, ser una sensación del canto, dirigir una mega iglesia y su éxito político, Flor de Lis estaba a punto de dejar su huella más grande en Brasil en 2019. El 15 de junio comenzó como cualquier otro día para Flor de Lis y Anderson. Para ese entonces, Flor de Lis tenía 58 años y su esposo 42. Siempre habían sido una pareja atractiva y muy adorados por su perfecto matrimonio lleno de tantos niños, su éxito considerable y abundante fortuna. Pero tras bambalinas, las cosas no eran tan harmoniosas como parecían. Por años, Anderson había sido manager de Flor de Lis, copastor y copadre. Él había encontrado el éxito por sus propios méritos y era venerado como un poderoso pastor capaz de convertir personas después de solo un sermón. Pero junto con su creciente éxito vino un ego igualmente grande. Anderson amaba ser el centro de atención tanto como Flor de Lis, tal vez hasta más. Tras el nombramiento político de ella, él se había hecho cargo de atender todas sus reuniones y a menudo hablar en su nombre, incluso cuando se trataba del trabajo que ella había sido elegida para hacer. Anderson también controlaba cómo su iglesia era dirigida, cómo sus hijos eran criados y, para la desgracia de Flor de Lis, él controlaba las finanzas de la familia. Flor de Lis estaba cada vez más insatisfecha de tener que pedir permiso para gastar el dinero que ganaba, especialmente cuando se trataba de derrochar en ciertos lujos para ella con lo que Anderson parecía tener un problema. Pero el divorcio o la separación no eran una opción. Después de todo, Flor de Lis era una mujer religiosa devota y el divorcio nunca luce bien en un pentacostal. No iba a permitir que un escándalo arruinara su reputación. Sólo ella era responsable por la posición en la que ella se encontraba y ella sería quien se sacara de ahí. Habiendo decidido que necesitaban hacer algo para reavivar la chispa entre ellos, Flor de Lis sugirió un paseo por el malecón de la playa de Copacobana una noche. Funcionó. Después de una relajada caminata a las dos de la mañana y de comprar un bocadillo a un vendedor local, Flor de Lis y Anderson se dirigieron al auto. Los eventos de esa noche tuvieron el efecto deseado y estos dos pastores conservadores terminaron teniendo sexo sobre el cofre del auto, justo ahí en el estacionamiento al final de la playa. Después de gritar el nombre de Dios, se incorporaron y comenzaron su viaje de regreso a casa, a unas pocas millas de distancia. Al recordar los eventos de esa noche después, Flor de Lis dijo que dos motociclistas enfadados comenzaron a seguirlos. Anderson estaba conduciendo y pisó el acelerador en un intento de deshacerse de los hombres molestos. Funcionó y la pareja llegó a salvo a su entrada. Flor de Lis inmediatamente se dirigió adentro para revisar a los niños mientras que Anderson se quedó en el auto, un minuto más, para revisar su correo. De repente, el silencio de la noche fue perturbado por un arma disparada varias veces justo fuera de su casa. Flor de Lis trató de apresurarse a salir para ver qué había pasado, pero uno de sus hijos le impidió ir más allá. Le dijeron que no quería ver lo que había pasado. A Anderson le habían disparado 30 veces mientras estaba sentado en el asiento del conductor, con la mayoría de las heridas en su ingle. Dos de sus hijos los llevaron rápidamente al hospital, pero era demasiado tarde. Anderson fue declarado muerto al llegar. Para la mañana siguiente, la noticia del ataque a Anderson estaba en los titulares. El Rio Times declaró, esposo de diputada federal brasileña asesinado. Estaba claro para todos involucrados que Anderson había sido el blanco de un ataque político. Los perpetradores probablemente querían a Flor de Lis, pero se conformaron con su esposo cuando ella escapó milagrosamente. Flor de Lis organizó una vigilia de toda la noche en una de sus iglesias en conmemoración de su esposo y sollozó de manera incontrolable. Su esposo por 21 años había fallecido y Flor de Lis estaba devastada. Mientras tanto, la policía revisaba horas de grabaciones de CCTV de las cámaras de los alrededores de la comunidad privada y los caminos que llevaban a la casa de la pareja. No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de que algo faltaba. No había motociclistas ni conductores enfadados y nadie había seguido a la pareja hasta su calle esa noche. La casa de la pareja también tenía cámaras, y si bien estaban apuntando extrañamente lejos de la casa, grabaron idas y venidas de la calle de afuera. Solo 15 minutos antes de que Anderson fue atacado, las cámaras capturaron que un Uber estacionó fuera. Uno de los hijos de la pareja pareció correr dentro de la casa, después regresar al Uber e irse rápidamente. Los investigadores no pudieron determinar si ese suceso estuvo relacionado con la muerte de Anderson. Estaba claro que algo no cuadraba con la historia de Flor de Lis. Así que los investigadores dirigieron su atención a los ocupantes de la casa, todos los 56. Se revisaron los antecedentes de los niños, todos los cuales ahora estaban en su adolescencia o en sus 20. Si bien esperarías que muchos de los niños que Flor de Lis rescató de las calles tuvieran antecedentes policiales, muchas de sus ofensas eran tan recientes como de solo unos meses antes del ataque de Anderson, poniendo en duda sus afirmaciones de dirigir una casa temerosa de Dios. En particular, los investigadores querían hablar con el joven captado en la grabación justo antes del asesinato de Anderson. Su nombre era Lucas y era un chico de 18 años que Flor de Lis había adoptado de adolescente. Sus antecedentes revelaron que tenía una orden pendiente por traficar sustancias ilegales. Cuando los oficiales lo cuestionaron sobre la parada de madrugada del Uber, Lucas sorpresivamente admitió que estaba traficando en ese momento y quería esconder su contrabando en casa antes de dirigirse a un club nocturno. Los oficiales presintieron que Lucas tenía más que decir y continuaron presionándolo acerca del tráfico y cualquier otra actividad criminal en la que pudiera estar involucrado. Bajo presión, Lucas comenzó a compartir más sobre el periodo previo a esa noche. Lucas reveló que una semana antes del asesinato visitó una favela cercana para comprar un arma, pero no era para él. Era un favor para Flavio, quien era uno de los hijos biológicos de Flor de Lis. Lucas señaló a Flavio como el atacante en la muerte de su padre. Una orden de arresto contra Flavio fue emitada y, solo 36 horas después del ataque, Flavio fue arrestado en el funeral de Anderson. Una vez bajo custodia, Flavio confesó su parte, pero el investigador principal sospechó que había más de la historia de lo que Flavio estaba dispuesto o podría compartir, y estaría en lo correcto. Uno a uno, todos los niños fueron interrogados acerca de lo que pasó esa noche. Lo que los niños revelaron daría un vuelco al caso y revelaría el verdadero lado oscuro de la madre de la nación. Esto no era un robo que salió mal. Si bien Flor de Lis siempre se presentaba a ella misma como una persona maternal, los niños recordaron su experiencia con ella como todo menos cálida y amorosa. Los niños compartieron que eran organizados en una jerarquía en la que los nuevos niños eran asignados a niños mayores para que se hicieran cargo de ellos. Flor de Lis tenía poco que ver con ellos. No habían abrazos ni consuelo, ni besos y cariño. Flor de Lis les dijo que ella había muerto y reencarnado en un ángel, y que todos ellos habían sido enviados por Dios para protegerla. En otras palabras, se rodeó a ella misma de niños como guardaespalda y protección de los juicios y reglas de la sociedad alrededor de ellos. A muchos de los niños se les dieron nuevos nombres bíblicos y les ordenó que la vieron como un ídolo. ¿Recuerdas al principio de la historia como algunos niños tenían familias y no eran realmente niños abandonados o sin hogar? Flor de Lis les dijo a esos niños que ya no necesitaban a sus familias biológicas. Cuando las madres desesperadas llamaban para hablar con sus hijos y los alentaban a regresar a casa, Flor de Lis les colgaba y les negaba a los niños cualquier contacto. Los niños debían hurgar para encontrar su propia comida, y los más grandes eran enviados a trabajar. Sus ganancias se las daban a Anderson y Flor de Lis. Pero no solo era su crianza la que era carente. En sus cuentas de redes sociales, ella se elogiaba a sí misma por rescatar niños y ser una servidora de la gente. Cantaba y sonreía para las cámaras y se vestía para impresionar. Pero tras bambalinas, esta pastora torcida implementaba extrañas prácticas espirituales con su familia. Forzaba a sus hijos a tener sesiones de oración que duraban días, y cuando un niño se portaba mal, podría ser encerrado en un cuarto durante 21 días para ser, cito, limpiado, abriéndole la puerta al niño solo para ser alimentado. Al ser cuestionada del por qué estos rituales no estaban en la Biblia, Flor de Lis diría que su dios se lo había dicho en una visita. Pero todo eso fue solo un precursor del evento principal, el ataque a Anderson. Los 55 niños formaron todos parte de diferentes piezas del rompecabezas, y a través de sus entrevistas, la verdad sobre las semanas y meses previos a esa noche fue revelada. Desde un año antes, muchos de los niños habían estado involucrados en un complot contra Anderson. Inicialmente intentaron envenenando su comida con arsénico. Anderson fue hospitalizado seis veces, pero sobrevivió. Después de ese fracaso, pasaron al complot de un robo que salió mal. La policía quería saber por qué querían deshacerse de Anderson en primer lugar. La respuesta fue Flor de Lis. Los niños le contaron a la policía cómo la amargura de Flor de Lis hacia Anderson por controlar su dinero y tiempo crecía cada vez más. Él estaba a cargo de su agenda, con quién se reunía y cuándo. Todo lo que ella hacía era bajo sus términos, y él se volvía más y más influyente año con año. Si bien Flor de Lis inicialmente esperaba que Anderson la apoyara a alcanzar sus sueños, él se había vuelto exitoso por sus propios méritos y estaba ganando más atención que ella. Y Flor de Lis no lo iba a aceptar. Ella había trabajado muy duro para llegar a donde estaba, así que movilizó a sus niños guardaespaldas para proteger sus intereses. Al ser cuestionado por la policía, Flor de Lis negó estar involucrada en el ataque. Les dijo a los oficiales que amaba a su esposo y que no tenía razón para querer que muriera, diciendo, y cito, hacer eso sería destruirme a mí misma. Después de Dios mismo, él era lo más importante en el mundo para mí. Fin de la cita. Donde una vez buscó salvar a los niños, ahora estaba listo para culpar a los niños. Flor de Lis le dijo a la policía que sospechaba que sus niños tal vez querían a Anderson muerto después de toparse con un mensaje de texto entre algunos de ellos. Pero ella inocentemente pensó que una vez que hablara con ellos y oraran, le pondrían fin a sus planes. Sin embargo, las historias de los niños sobre esto eran consistentes. Recordaron varias veces a Flor de Lis diciendo, Anderson va a morir porque está en el camino de Dios. Cuando el veneno no funcionó, les dijo, si quieren matarlo, tendrán que hacer balas. Y había un motivo más. Flor de Lis tenía un nuevo interés amoroso, otro de sus hijos adoptivos, por supuesto. Su nombre era Luciano y era su nuevo favorito. Y estaba en una posición privilegiada para reemplazar a Anderson, quien Flor de Lis creía que se había vuelto muy confiado para su propio bien. A seis días de la muerte de Anderson, seis hijos más fueron arrestados. Pero arrestar a Flor de Lis sería mucho más difícil. Debido a su cargo electo, tenía inmunidad parlamentaria. La cobertura mediática del caso fue implacable. Las revelaciones acerca de la verdad detrás de la imagen santa de Flor de Lis habían vuelto a sus seguidores en su contra. Seis meses después de la muerte de Anderson, su imperio se estaba desmorondando. Todas menos una de sus iglesias cerraron sus puertas y menos de 100 fieles se reunían para sus sermones semanales. Se aseguraba de publicar regularmente en su Instagram y hablar de lo deprimida que estaba sin Anderson. Incluso de publicar fotos de ellos juntos, declarando que su amor por él nunca moriría. Pero las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor para Flor de Lis. En 2021, el parlamento votó para destituirla de su posición electa. Por lo tanto, fue despojada de la inmunidad política que una vez la protegió. El día siguiente, publicó un video en su Instagram donde declaraba, cito, «El día que nadie deseaba ha llegado. Estoy siendo arrestada por algo que no hice. Oren por mí». Fin de la cita. Fue acusada inmediatamente de homicidio agravado y llevada bajo custodia. En noviembre del 2022, fue juzgada y declarada culpable de ordenar el asesinato de su esposo hijo. Fue sentenciada a 50 años y 28 días en prisión. Flavio fue sentenciado a 33 años por jalar el gatillo y Lucas a 6 años por comprar el arma. Otros hijos involucrados también recibieron sentencias. La venerada predicadora y política pensó, «¿Por qué divorciarse cuando puedes matar?». Flor de Lis se cree invencible, pero su orgullo sería su perdición. Esta fue la historia de Flor de Lis dos Santos de Sousa, la madre de la nación de Brasil. Si eres fan de las estafas, sectas y casos de corrupción, suscríbete al canal y pulsa el ícono de la campana para que nunca te pierdas un nuevo video. Mi nombre es Daniel y muchas gracias por mirar. Gracias por ver el video.